Ya con el desarrollo de esta noticia, Comisaría 12 Metropolitana, Montochorros, uno de ellos detenido. Violeta, buenas noches. Buenas noches, Carlos, Yolanda. Y asimismo, ya en este lugar, en el calabozo de la Comisaría 12 Metropolitana, ya guarda reclusión este joven identificado como Adrián Villalba, 22 años y ya afrontó sus antecedentes. Lo que sucede es más o menos lo siguiente. Se da un asalto, posteriormente huyen los autores. Los vecinos ayudan a perseguirlos. Uno de ellos es capturado y es justamente ya el que está ahora recluido ya tras las rejas. Y vamos a ingresar rápidamente con el permiso del jefe de comisaría, el comisario Ramírez. Bueno, comisario, buenas noches. Y estas son las evidencias que ya, bueno, lo incriminan directamente a este joven. Sí, buenas noches, Violeta. Buenas noches, Carlos. Amables televidentes. Esta siesta logramos aprender a un sujeto con varios antecedentes. Entonces, inmediatamente después de protagonizar un robo a mano armada, en su poder fue incautado un revólver calibre 22 con siete vainillas, siete cartuchos vivos más una vainilla servida. Este sujeto le llegó a asaltar a una persona que estaba en la plaza tomando tereré con unos amigos y le llegó a sacar su celular y una mochila. En ese instante, los testigos estaban en la plaza también. También salieron a defenderle a la víctima. Este sujeto estaba acompañado de otro cómplice y lograron huir del lugar. También fueron perseguidos por estos testigos. También que avisaron rápidamente a la policía. El patrullero del cuadrante se constituyó en la zona inmediatamente y logrando aprehender a esta persona incautándose de su poder. El arma que utilizó con los cartuchos que tenemos a la vista, más un estuche, un sobrecito que contenía más dos cartuchos de reserva. O sea que estaban bien armados. Estaba con proyectil de reserva inclusive. Se nota la casa de donde compró, o no sé si es casa de empeño, pero creo que es casa que se dedica a la venta de artículos de caza y pesca. Comisario, el móvil, el aparato celular robado no fue recuperado del móvil. El aparato robado no. Ese se fue con el cómplice, diríamos. Se fue con el cómplice que logró huir. Probablemente abordó un hijo en la cercanía. Bueno, pintoresca realmente es la gorra que tenía el detenido comisario. Es fácil identificarlo luego del atraco. Sí, muy fácil. Así mismo es. Es muy fácil identificar la característica. El sujeto también tiene varios tatuajes. Porque nosotros habíamos ya recibido denuncias con similar características de protagonista en estos casos. ¿Correcto? ¿Ese sería reincidente? Sí, el sujeto tiene tres antecedentes. El último es del 2017, con medidas alternativas que tiene prohibición de portar armas inclusive. Claro, claro. Bueno, vamos justamente a salir ahora hacia la zona del calabozo. Bueno, me decía ya el comisario, me anticipaba que es un detenido un poco rebelde, ¿verdad? Así mismo. ¿No quiso siquiera quitarse la foto correspondiente? Así mismo. No creo que quiera recibirlo. Perfecto. Pero bueno, vamos a... Me decía el comisario que aparte tiene varios tatuajes en el cuerpo. Así es. ¿Qué zona más o menos como para que la gente de por ahí que no...? Esta persona hizo este último golpe acá en la cercanía de la comisaría nomás, Santísima Reynidad y Vía Férrea en la Plaza de los Héroes. Perfecto. Vamos a tratar de hablar con él. Permiso. Voy a pasar por acá. Adrián, queremos darte la oportunidad de hablar. Yo no siento que me respetemos, ¿verdad? Pero te vamos a respetar, solamente queremos saber tu versión, ¿verdad? ¿Vos estabas acompañado, un cómplice? No, no quiero borrarlo. Puede ser la luz. ¿Qué pasó? Puede ser un... ¿Querés que se apague la luz? Creo que es hasta 15 años. Correcto. ¿Querés pedirle disculpas tal vez a la víctima, a alguien? Bueno, realmente no conseguimos respuesta. Pero bueno, lo importante es que se da la detención de esta persona, sin embargo hay una todavía prófuga, que tal vez los testigos van a poder brindar más información. Así es, Violeta. El cómplice logró huir, ¿verdad? Nos dieron la información que abordó un colectivo que pasaba por la zona. ¿Serían de Puerto Botánico ambos...? Este sujeto registra como último domicilio Puerto Botánico, pero él manifiesta que está viviendo en la zona limpia. ¿En la zona limpia? Así es. ¿Pero sería también de recién de la zona de Puerto Botánico? Sí. ¿Oriundo al menos? Es oriundo de la zona de Botánico, porque su mamá recién estuvo en línea telefónica acá en la oficina de guardia, y ahí me ha insistido que ellos vivían acá y ahora se me dieron todo limpio. Correcto. Bueno, esta es la situación. Reiteramos, una persona fue asaltada, un joven de 30 años de estudiante, fue asaltada en las inmediaciones de Vía Férrea y Trinidad. Una persecución por parte de los vecinos, por parte de testigos, que bueno, fue acompañada posteriormente por la policía y se logró la detención de una persona de 22 años con frondosos antecedentes. Volvemos con ustedes. ¡Gracias!